Las charcas no se venden, las charcas se defienden. Las charcas de San Lorenzo vuelven a perder agua. Vecinos y grupos ecologistas denuncian de nuevo un vaciado rápido y deliberado. Hay antecedentes de hace justo tres años en el que el vaciado es premeditado con el objetivo de presionar al ayuntamiento para hacer el negocio del siglo en este lugar de gran valor medioambiental y agrícola que debe ser preservado. El sistema hidráulico que alimenta las charcas y que distribuye el agua para el riego después es seguramente el sistema hidráulico más complejo que puede existir en la isla. En estos estanques viven más de 40 especies de aves migratorias y residentes pero se sitúan en terrenos de titularidad privada. La propuesta es convertir este espacio en un parque agroambiental. Iremos viendo cómo se van desarrollando los acontecimientos y sobre todo las negociaciones que en su caso fueren o no. Es una propuesta muy potente socialmente que resulta increíble que ningún ayuntamiento, ninguna corporación hasta había tenido la mínima conciencia de proyecto de ciudad para decir no, no, es que esto hay que hacerlo en esta legislatura. El proyecto de parque agroambiental lleva 20 años aparcado en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.